Vamos a brindar un fuerte aplauso para que ellos empiecen con la rolita que quieren mis compadres de los caretes, si traen algo preparado a los caretes Claro que si traemos algo preparado a los caretes, pero ahorita traemos ya algo del set ya montado y ahorita complacemos a nuestros compadritos allá del fondo Como no compadre, no te olvides de nosotros, sonamos ecos compadre Pero pónganse a bailar, saquen los tecates para acá No te creas, aquí tenemos mucha carne, compadre Bueno, vamos a continuar con la música con Coyito Láctido Salud a toda la raza, conectese, conectese Y la quieto, y la quieto llegó Así que vamos a invitar a la plaza Voy a venir aquí a la plaza con Coyito Láctido ...y el día de hoy ya se nos gustó, vamos a continuar y vamos a estar aquí transmitiendo completamente en vivo... ...solamente para toda la raza de Hora de Firmarse Radio... Ok, vamos a dar una vuelta a la plaza o qué? Vamos a dar una vuelta a la plaza... Oye, después de tantos inventos, de tantos de que vamos a invitar a la gente... Pues ya por fin se hizo, por fin se hizo la llegada... ...aquí llegamos a la venta, a la venta de plata, oro y plata... ¿Qué es lo que venden, amiga? Oro, plata, cartero... Aquí como podemos ver, la señora, mi amiga... Verónica tiene en venta lo que es plata y oro para que vengan y gustan el regalo para su papá... Que ya viene el día del padre... Siempre todos los días nos festejamos... Miren, tienen unos números para que aprendan los niños... Creo que tienen imán, ¿verdad? Para que vengan, aquí pueden encontrar... Aquí juguetitos para todos sus niños... Aquí con la decán, Carla Calderón... Los invitamos a que vengan a darse la vuelta aquí a Plaza de la Conchita para que vean... Creo que faltan más huesos... El próximo domingo esperamos que ya hayan más huesos... Ahora regáñame porque ya... Después de que no vienes... Dejarte que no vienes... Te he quedado... ¿Nac también? Sí, alguien sale... Bueno, usted lo ha vuelto para este lado... Con permiso... Unas señoras aquí al lado que es mi pie, mi mamá... Mucho gusto... Mucho gusto a la familia de Toni... La suera que todas quieren... Ya la conocieron... Ya no hay... Vamos al snack La Alameda... Llegamos al snack La Alameda... ¡Eh, Carlitos! A ver... Si quieren un durito, una tostada... Déjense caer a Plaza de la Conchita... Aquí están nuestros amigos vendiendo duritos... Preparados, ¿sí verdad, amiga? Preparados... Paola... Hola, Barrón... Aquí en Plaza de la Conchita... No hay nadie... Paco Barrón... Es su esposa... ¡Claro! Sufrimos... Sufrimos... ¿Quiere una gelatina? ¿Tú qué quieres? ¿Algo también, mía gelatina? ¿Tú quieres un chile? ¡Eh, ya vas a empezar! ¡Con proyecto de ánimo! No me lo harás... 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 Me quedé acostumbrada... Con el otro... Pero... Vamos a dar un fuerte aplauso... Para nuestros amigos... ¡Que se escuchen fuerte! ¡Vamos para allá! ¿Vamos a continuar con otra canción o qué onda? Ahorita vamos a continuar dando vuelta al mercado... Ver quién más se encuentra aquí presente... Pues mucha gente... ¿Con cuál vamos a continuar? Ahorita terminamos los reladores... Y vamos a ir compadre a ambas unas... ¡Vamos compadre! 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 و... ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La señora Marisa! ¡Con las frutas! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Buenas tardes! ¡Mucho gusto verla! ¡Mira! ¡Quién tiene unos buenos mangotes! ¡Unos aguacates! ¡Para unas noches más sosadas! ¡Las piñas! ¡Con las piñas moradas, mi Toni! ¡Espero que te vengas! ¡Eh! ¿De dónde vienes caldado a la lengua? ¡El viernes tomé pura agua de piña! ¡Vamos a pasar! ¡Si quieren un coctel de frutas! ¡Vengan aquí con la señora Marisa! ¡Váganme a la alberca, Toni! ¡Vas a descalabrar! Oye, pues aquí andamos en la Plaza de la Alameda Mi amiga y mi compañera Se vino, se vino ¡Voy! ¡Voy para Ciénaga! A dar la vuelta a la Alameda Y si aquí está con nosotros A ver, vamos a ver quién Y si se dejen venir a la Plaza de la Conchita ¿Aquí está? ¡Aquí con mi amiga! ¿Cómo es? ¡Delia! Con Delia Para que se dejen venir a Plaza de la Conchita Si tienen antojo de un dulce o algo ¡Déjense venir! ¡Brandera de México! ¡Ajá! Dejen de pasar aquí a la mesa Que se les antoje nada más Y si se les antoja, déjense venir Delia Vamos a dar la vuelta Ya también hay, ¿qué tenemos aquí? Gelatinas Gelatinas heladas y frescas A ver, ropa Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Ahí llega Chicharrón en el snack Hay cheto, esto ni miran unos cositos preparados Hay que traer hambre, ¿vea? Sí, mucha hambre Hay mangonadas con 2 ¿Mangonadas? Hay mangonadas para que se dejen venir a quedar los puestos de Plaza de la Conchita Dilio, un antojo aquí con nuestra amiga Con nuestra amiga Leti vamos a dar la vuelta para acá como esta doña Ramona? como esta amiga? mucho gusto mi amigo y compañera Carla Calderón como ve el grupo mía? ah pues lo dista lo vi allí verdad Toñito bien después de un rato que no podemos venir verdad? pero no es que no he querido venir no pasa que teníamos trabajo chamba en las vistas y aquí andamos pero andamos consiguiendo más grupos para el mercado esa rola está bien padre se la ha oído a la del camión debe de darle para allá para que se pueda bailar aquí tienes changarra bueno ahorita le vamos a dar una vuelta a esa changarra no te veo nos vemos vamos con más raza no se, no alcanza que le traigo también perdón doña Mari doña Mari su puesto como andamos? que traigo? pues traigo hambre hijo que que le parece el grupo? que le parece el grupo? si continuamos con más superito buenas tardes ahí se quiere una complacencia acérquese buenas tardes está preso Chema está encerrado? saludo saludo pues mira yo quisiera haberte apretido un patito de frijoles pero no pasa nada se crea no no es que yo hice tantito si no este ahí vamos ahorita dale pues échale ganas mira nosotros no hemos rendido nada si no hay despacio si estoy grabando pues ya tenemos un punto de desinzupuesto se aplaza la conchita aquí le damos para que vengan es que vengan mía como con pura ropa tienen ropa y tienen gorras para los que se ven ahí para el sol miran correndo con el tráfone para que vengan ustedes vengan para que vengan y a plaza la conchita con mi amiga con mi amiga Olga para que vengan y vean los que buscan ropa si no quieren lavar vengan y consen aquí un castro para que no batallan mía muchas gracias Ahí seguimos avanzando más esta gran tardecita Oye nomás mi canción Felicidades Oye nomás Estos son los Son los borrachinos de Felicidades Oye nomás ¿Qué dice, hermano? Me torcí, me torcí el pie Oye, saludos para toda la raza De toda la banda, ¿cómo andan? ¿Cómo andan o qué? ¿Qué? Dame Andamos saludando a la raza Aquí está la raza borrachita Aquí de Plaza de la Conchita Un saludo para toda la raza ¿Dónde está la raza? ¿Dónde están los demás? Ya se tardaron, ya se tardaron Mira nomás, bien surtido ¿Uno qué? Un cura azucco Eso, eso ¿Qué andamos, qué andamos? Ahorita le van a poner a la de los cabellos ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y a mi interés hasta el revés Vamos a dejar que descansen un poquito nuestros amigos del Grupo Latido Que ahí que se tomen unos traguitos de alcohol para que refresquen sus gargantas ¿Cómo ven? ¿Con qué dice la raza? Aquí se aceptan tecates y todo lo que les quieran traer a mis amigos Con este calorón se atoja todo Nunca te olvidaré No te olvidaré Nunca te olvidaré Ok, vámonos con nunca te olvidaré Que se oiga el fuerte aplauso para mis amigos del Grupo Latido Proyecto Latido Nuevo Proyecto Latido Claro que sí Desde con la conchita en Cienegar Unho 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 Cienegar Major Unho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!